El día viernes se termina la semana y el lunes ya arranca la tercera generación y va a haber cambios, hay nuevos capitanes, hay nuevos participantes, hay nueva escenografía todo eso el lunes en la tercera generación de combate y lo que hubo de nuevo también en la pista de hielo, hubo cacería helada ¿De qué estoy hablando? Mira, esto es... ¡Combate! Y arranca así Mancha helada, la cacería helada Mejor dicho, cacería helada Opinen en nuestro hashtag Combate Bajo Cero Hashtag Combate Bajo Cero Este es un tema también de cansancio ¿Qué pasa jefe, por ejemplo, si se cae alguien? Se levantan, señor Sigue, sigue, no pasa nada, se levanta y sigue Pero, por supuesto, pierde distancia Ahí va, acortando la distancia Paula Pareciera... Es lo que se puede observar de acá, ¿no? Es su madre el factor del mareo A la vuelta 50, ya es un factor extra Se escapa Anita es la presa en este caso Por el momento, ¿eh? Todo puede pasar en combate Y está Paula acechando cacería helada Y ya tiene el banderín ¡Punto para Paula! ¡Punto para Paula! Lo festeja Paula, ¿cómo está, eh? Habrá aumentado el porcentaje de esta semana Acá hoy Simplemente hoy que ganó casi todos los juegos Lo festeja con Match ¿Qué es ese baile? ¿Qué es ese baile? ¿Qué es ese baile? Por favor Ahí va Este es el baile en Match Festeja, Paula Que saca el primer punto para el equipo rojo Vamos a ver lo que opina gente en Twitter ¿Qué dice la gente? A ver Esto es hashtag combate bajo cero Jaja Cami, Ailén Ahí está Sergio Micaela Delfina Y Julián Mirá Ahí está Ahí está Combate bajo cero El musical Próximamente Opina en nuestro hashtag combate bajo cero Hashtag combate bajo cero Hashtag combate bajo cero Muy bien Ahora sí Cacería helada Esto es combate ¿Quién se va a convertir en víctima? ¿Quién se va a convertir en presa? Y esto duró poco ¡Duró poco! ¡Punto para Nicolás Congo! Punto para Nicolás Congo Una estrategia de parte de Mac Parece que usaba una patineta ¿Qué? Ahí sigue Sigue Sigue, quedó Hace calor Está practicando No le funcionó la táctica La estrategia Bueno, muy bien Uno a uno Libre soy Libre soy ¿Cómo te sentís como pez en el agua? Me siento como Elsa en Frozen No te confundas nunca El pez en el agua es Nemo Que también la vi 150 veces La verdad el día del patinaje Yo nunca pensé que le íbamos a pasar tan bien Nos divertimos con el patinaje Y las chicas Yo tengo que decir No quiero hacer preferencia Ustedes dos la rompieron Perdón ¿Y yo? No tanto Me parece Tengo que ser sincero No tanto Porque yo hice con ellas El número artístico Que fuimos los tres Pero porque no me invitaron Si no, ¿sabés? Las vueltas que daba Ah, ¿vos podés hacer vueltas de eso? Totalmente Profesional soy Es que lástima Que no vas a estar en la tercera Bueno, si en la cuarta hay pista de hielo Lo podemos hacer Olvidate En el calafate por ahí No hay problema Me parece buenísimo ¿Ahora qué se le ocurrió meter una pista de hielo acá en el medio? Es una... Bueno, nosotros tenemos reuniones creativas todas las maneras Todo el tiempo El ganador es el último, por supuesto, que mantiene la colita Digamos, ese se entendió Cualquier cosa es buena para bailar Perfecto, muy bien ¿Estamos todos preparados? Todos preparados Esto es... ¡Combate bajo cero! Y arranca Y acá ya tenemos una presa Matt Matt afuera Lo sacó como en un empujón ¿Qué hace? Ahí, ahí, claro Anita quedó afuera ¡Uy! Se caen los dos Queda simplemente Nicolás Y Paula ¿Están bien? ¿Están bien? Parece que están bien, ¿eh? Matt está tirado al costado ¿Quién será presa? ¿Quién será cazador? Y acá empieza a jugar Factor Mareo nuevamente Concentrado Congo Concentrada Paula Hubo un golpe, ¿eh? Pareció fuerte, pero parece que están bien Ahora ya la vamos a preguntar En instantes Pareciera Que saca... ¡Ay, mirá! Se resbaló Congo cuando había sacado una ventaja Todo puede pasar en combate Nada está dicho Cacería helada Muy parejo Excelente patinador Escombo Excelente patinadora Paula Se cae Paula ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Ya, qué pasó... Momento, momento ¡Ay, qué! ¡Oh! Momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Paula se tiró No quería dar su vuelta Le sacó el banderín A ver, vengan para acá Porque yo no puedo pisar la pista Porque voy a quedar... Venga, sí... Me gusta que sostengan la sonrisa Los participantes Venga, venga Yo lo voy a ayudar a los dos No... Venga No hay problema Venga, venga para acá Venga ¿Qué pasó, príncipe? Quiero preguntar al jefe Si el banderín lo tenían que terminar Con los dos en la mano, Congo Porque soltó uno antes Bueno No, no, señor No era necesario Momento Voy a meterme acá en medio El protagonista No es necesario Vamos a ver la replay Para resolver el juego, por favor Observen, por favor La replay, eh Miren Bueno Ahí vimos la replay Jefe, pero... Bien Más allá de la picardía De la señorita Paula Este punto Es para el equipo verde Punto para el equipo verde No, la ni tan en la pista de hielo Divino ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, divino! ¡Paula! Que le robaste Casi le robaste la cartera Viniste de atrás ¡Anda, viene atrás! No, libre estoy Ya está, vino Paula A ver Yo tengo ganas de volver a verlo A ver, Anita y Paula En la pista de hielo Esto es ¡Combate! Y primero se viene el cilindro Después de la escalera horizontal Ya están los chicos Se equivocó Parece Ahí hay que pasar la posta Y hay que agarrar los banderines Ya se encamina Anita Ya se encamina Paula Y luego hay que tocar la campana Por supuesto Para dar por terminado el punto Es una carrera ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¡Ay! ¡Clau! ¡Panazo! ¡Uh! ¡Jefe! ¡Ay! ¡Prepárenle a Ripley, jefe! ¡Tengo todo listo! ¿Qué pasó? A ver, está Anita Está muy confuso Momento Voy Corro para atrás Cuidado, eh No voy a patinar Yo no tengo el talento de Firita Ahí está Anita Momento Ahora voy a charlar con Paula ¿Está bien? Venga más acá, Anita Así nos ven ¿Está bien? Me reconfié Estoy re enojada ¿Pasó por atrás? ¿Así una mano milagrosa? Me confié No te lastimaste, ¿no? Porque vimos por ahí una caída Un poco la revilla Pero estoy re bien Bueno, se lastimó un poco la revilla Pero está re Se confió a Anita Y no se puede confiar Mirá, ¿querés ver cómo te confiaste, Anita? Mirá, fíjate Fíjate en la Ripley Pasa por arriba la mano Me voy a quedar acá un ratito Impensado Porque aparte saliste con ventaja Todos los banderinos agarraste antes de Paula Y faltó acá en la recta final Sí, sabía que estaba atrás mío Y por eso te digo que me confié Y dije, por qué me he hecho Muy bueno Jefe, punto para el rojo Punto para el equipo rojo Para mí el día de la primavera fue un hit Gracias Gracias Gracias